No te conoce el toro ni la higuera ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con parapolas, ruma de nieblas y montes agrupados. Pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre. Como todos los muertos de la tierra. Como todos los muertos que se olviden en un montón de perros apagados. No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, si es que nace, un Andalú, tan claro, tan rico de aventuras. Yo tanto su elegancia, con palabras que gime, y recuerdo una brisa triste, por los olivos. que te Naturale. Lado del aprendizaje. Tardará tu voz. 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 ¡Gracias!